Poema de la creación Poema de la creación, un libro de Juan Jacobo Bajarlía de la editorial Grupo Cero, colección Poesía Hoy. Liminar Este poema de la creación lo escribí en un bar de la calle Talcahuano a media cuadra de tribunales en 1970. Conservo el pequeño cuaderno en que está volcado tiene 14 páginas manuscritas y su letra es diminuta. El tema, la creación del mundo y del hombre ha tentado a muchos poetas que al fin repitieron el relato de las escrituras. Nosotros hemos eludido este riesgo. La era cibernética en que vivimos exigía una escritura distinta, un conocimiento que abarcara la totalidad de un universo que ya no se rige por el azar y el enigma. De las ideas del pasado, en el poema de la creación, hay una que retomo y siempre estará la chez al acecho en la historia del tiempo. La expirosis, es decir, la destrucción cíclica del universo, como lo sostenía el estoico Zenón de Sitio en el siglo IV a.C. El mundo, decía, es corruptible y finito, y se engendra a sí mismo. Diogénesis Laercio, 7, 97, cita su libro del universo y agrega los de Crisipo, Posidonis y Cleantes. Juan Jacobo Bajarlía, Buenos Aires, 1996. Retrato poético de Bajarlía Juan Jacobo Bajarlía, en la plenitud de su vida, es ya una leyenda. Pero la más bella leyenda, la de estar en la poesía y no en la nefasta región de los que impostan la poesía que, a veces, suelen resultar excelentes redactores de poesía. Él ha hecho ya mucho y sigue haciéndolo, como poeta y como cruzado en el abismo por la poesía y, en especial, por la más contemporánea. Atípico hombre de sí mismo. Lo conocí una noche de un día feriado allá por 1948 o 1949, en el departamento donde Edgar Bailé vivía con Matilde Schwitberg, muy cerca de la estación Pacífico. Todos los almacenes estaban cerrados, pero recorriendo calles de Palermo Viejo, encontramos por fin el botellón de vino que buscábamos con Edgar y Matilde. Y ahora, después de tantos años, ¿qué ha pasado? A este poeta lo encuentro en una tentativa de trajinar sabanas. Para mí, todo es siempre sabana. ¿De la infinitud? ¿Y de qué manera? Hacía falta entre nosotros un cantor lúcido de luz infinita que, trabajando con las imágenes de la creación, proyectara esas imágenes sin que impureza alguna, siempre rechazada, se interpusiera entre el foco proyector de su corazón, de su tiniebla, sangre, razón ardiente, memoria, ciencia, poesía, y las batallas y las pantallas receptoras de corazón de otros hombres, de los que aún conservan la inocencia de la poesía, del sueño y de la fraternidad. Sí, sin retóricas al uso falsamente histórico, falsamente político, falsamente religioso, sin la grandilocuencia tronante o moralizante de antiparrados personajes oficiales, al decir de Oliviero Girondo, que a veces intentan escribir sobre la creación. Bajarlía nos está donando un cántico imperfecto como el amor o el sueño, como todo aquello que es, surgido de la divinidad de la materia, esa divinidad que adoraba a Poliner, su cántico dialoga con y hacia el Dios infinitud, que está siempre muy cerca de los hombres y comparte secretamente con ellos, o con algunos de ellos, su tabaco de oro y sangre salvaje del universo. Las aguas se bordaron en el día y un pez inició la rebelión de sus atletas, dice Bajarlía, y un poco más adelante, como sintetizando todo, yo soy el que estaré. ¿Esto último nos arrebata toda idea de muerte? No lo sé, pero nos sentimos balanceados por el infinito con toda nuestra sangre actual. En su canto aparecen las acciones, reacciones de los hombres, que nacieron como respuesta a las órdenes, los preceptos carcelarios, las falsas indicaciones de los destructores de las altas religiones. Seguramente porque algunos, lúcidos y otros, desde la misma oscuridad, se sintieron inundados por ese Dios infinitud, que a veces se deja entrever a ras del horizonte terrestre. ¿El deseo es la luz del sueño? ¿La poesía es un diablo o un dios? No lo sé, pero sí, entrebo que es el gran sueño. El cántico de los poetas, el cántico de los poetas nos arrasa y nos enrera en una tabla con leyes de sangre en el corazón. Saludo a los que como Bajarlía tienen la certidumbre de que no hay técnica, cibernética, máquina, laboratorio, otros planetas, otros vuelos, invasiones, decretos letales, letras muertas, hemorragias de tecnologías, bien o mal aplicadas, columnas de peste y pus, desamor y desprecio que puedan exterminar a la poesía y a las misiones oscuras o solares de los poetas. Dice en otro fragmento de su canto, no caerás en la idolatría y al día siguiente levantaste un código de signos en el que cada cifra era una boca sin entrañas. El hombre se convirtió en un número que andaba. Esto último que cite del poema de la creación para mí no significa que la poesía no sea la secreta, insobornable, pasajera, viajera. La enredadera indefinible del deseo de los hombres donde canta todo amor y todo sueño terrestre. Y por último, esto muy bello que dice Bajarlía. La poesía, ¿quién la vio? No tiene rostro, pero tiene una voz que nos da sombra. Francisco Madariaga, abril de 1996. Bueno, tiene un cuadro aquí, ¿no?, muy bonito de Miguel Oscar Menaza en el libro con un colorido ahí. Bueno, intento tercero del intento de prólogo a la obra Poema de la creación. Cuando en el mes de marzo de 1996, hace apenas dos meses y algo, Bajarlía me entregaba su poema de la creación para publicar en nuestra modesta editorial Grupo Cero, yo sentí como que se abría alguna puerta de algún lugar maravilloso. Y tengo que confesarlo, ahora, porque después no sería ya posible, que casi me dejó sin respiración cuando al entregarme los originales junto con un hermoso prólogo del poeta Francisco Madariaga me dijo, Menaza, quiero que el libro también tenga un prólogo tuyo. Casi sin respiración porque no entendía por qué se le ocurrían esas cosas a ese hombre que yo consideraba en un sentido estrictamente vital mi maestro. ¿Para qué? Me pregunté mil veces. En un segundo, ¿quiere un prólogo mío? Si ya tiene un inteligente y a la vez hermoso prólogo de Madariaga, que por otra parte estaba en una posición mucho mejor que la mía para la tarea que se me encomendaba y que él ya había realizado. ¿Por qué? Me preguntaba si me hace llegar a esta situación y tengo que dejar constancia que todo esto me ocurría antes de leer el poema. Lo guardé cuidadosamente en un sobre junto con el prólogo de Madariaga y los originales manuscritos en un pequeño cuaderno que de manera atolondrada le prometía a Juan Jacobo que a lo mejor además del poema se podrían publicar los manuscritos ya que estaban escritos en un pequeño cuaderno. Al llegar a mi casa de Buenos Aires en la avenida Córdoba guardé el sobre en la valija para no perderlo y me puse a pensar no en el prólogo sino en la tapa de la portada que convendría al libro. Evidentemente no pude llegar a ninguna conclusión porque todavía no había leído el poema. Pasó más de una semana y fue entonces donde a la hora de la siesta y en compañía de la bella Olga nos pusimos a leer el poema. Primero lo leí yo en voz alta y el poema nos resultó maravilloso. Evidentemente en el poema estaba la creación. Después ella leyó el poema en voz alta y nos volvió a resultar maravilloso. Mientras ella leía yo tomé algunos apuntes que luego olvidaría en bailes. Repetimos la operación de leer en voz alta tres o cuatro veces más y después hicimos el amor. Y no fue un amor cualquiera el poema había repercutido en nosotros de una manera extraordinaria. Millones de bacterias se movían a nuestro compás generando la vida y cuando el poeta destejía los sonidos para fundar el equilibrio la bella Olga y yo mismo caíamos sin par sobre nosotros mismos buscando algo que no existía sino en el centro de la creación el poema. Luego fuimos incendiados juntos con las galaxias y nuestros cuerpos se expandían hasta tocar el universo. Claves mujer y formas dormían en las manos del poeta. El poema seguía avanzando sobre nosotros. El poeta en la eternidad era un mutismo enfurecido. La materia soñaba y nuestros cuerpos sólo podían escuchar la voz. Yo soy el que estaré y tendré la luz en tu vientre. Los elementos recónditos de la materia nos dieron la palabra el grito hicimos el amor pero no fue un amor cualquiera parábolas de ciego telegrafiaron sobre nuestro pequeño amor la muerte la energía el genio los siglos la serpiente hasta bebimos en bellos sodres galácticos un vino planetario que puso en nosotros eternidad vacía y llenos de terror vimos todo el pasado y los timbres de las palabras el poeta alcanzaba su máxima fuerza aniquilaban todo futuro al levantarnos de la siesta yo me puse a pintar y en tres días había comenzado cuatro cuadros que todos podían ser portada del poema de la creación con uno de ellos unas horas antes de volver a Madrid llegué a pensar que ese cuadro sería el prólogo del libro después descarté la idea por absurda al llegar a Madrid leí el poema en varios talleres de poesía con gran éxito y a los socios de la editorial que sintieron que la publicación de ese poema abriría para todos nosotros una nueva época pero lo que no podía era ponerme a escribir el prólogo que me había encomendado el poeta volví a leer lo escrito y reconocí haber hecho algo y si yo no tuviera casi 60 años y no estuviera prolongando un libro de un gran escritor de casi más de 80 años diría que el libro actuaba sobre mí como una sustancia afrodisiaca cada vez que lo leía o lo miraba apenas o lo tocaba con la punta de los dedos a los pocos minutos me encontraba haciendo el amor y no un amor cualquiera el poeta hacía que de nuestros cuerpos brotaran cual luciérnagas enamoradas el odio la estafa los signos la ausencia los garfios los semáforos negros los colores las razas la pereza la inteligencia artificial la ambición el desprecio la destrucción la misma muerte copulaba con nosotros y el futuro se fundía con un pasado sin memoria el final del poema es la consagración pero no de la primavera o del amor sino sencillamente de la inteligencia por eso esta vez dejo el amor flotando en la penumbra para que sea encontrado por los más audaces hasta alcanzar el movimiento de los astros y de esa manera dejo que el lector descubra por sí mismo que toda luz toda creación todo misterio toda inteligencia solo es tiempo y deseo antes de terminar y para dar paso a lo que nos convoca el poema la creación quiero escribir para que se entienda un poco mi decir que cuando yo era un pibe Juan Jacobo ya era un gran amante que cuando yo era apenas un adolescente de 10 años Juan Jacobo Bajarlía publicaba sus primeros libros de poemas y cuando yo era un joven en los primeros años de medicina que escribía mis primeros poemas Juan Jacobo ya era el gran Bajarlía el maestro después cuando mayor hace apenas un año cuando lo conocí personalmente él ya había hecho de todo novelas novelas policíacas poesía relatos eróticos abogado criminalista ensayos teatro había sido premiado varias veces y había traducido a los grandes pero eso no era lo peor sino que después de haberlo hecho todo lo seguía haciendo Miguel Oscar Menaza el 5 de junio de 1996 que afrodisial poema de la creación que está lleno de pinturas suceso cibernético el poema de la creación son una serie de son todos esos poemas son todos bueno vamos a ir leyendo suceso cibernético el día aún era noche en el átomo crujía en el signo y se movía arrastrando los bloques de silencio que la edad había sepultado tú eras ya el anuncio de una bacteria que buscaba otra bacteria un sonido que yo destejía para fundar el equilibrio no había abajo ni arriba lo que estaba a la izquierda estaba a la derecha y en todas partes el centro era todo en los centros en un círculo que buscaba los números moví una idea la palabra movió la noche y la oscuridad la luz las aguas se bordaron en el día y un pez inició la rebelión de sus aletas avanzó por la línea enardecida que separó la muerte de la no muerte y el silencio del sonido entonces dijo la voz yo soy el que estaré después encendí las estrellas las galaxias los cuásares profundos que iluminaban los átomos para que el cosmos se expandiera tenía una mujer para adornarte una clave para alimentar tu pensamiento las formas por hacer que dormían en mi mano la luz que caía desde un párpado que avanzaba en la noche donde yo y la eternidad éramos un mutismo enfurecido la imaginación que crecía en los límites la materia que soñaba entonces dijo la voz yo soy yo soy el que estaré y tendré la luz en tu vientre después puse un signo en tu lengua y el sonido resplandeció puse decibeles para crecer en la extensión protones invisibles devorados por el quark una columna de átomos donde descansaba la fuerza que traía de la profundidad puse el fuego en tus ojos la eternidad en tu cintura el mando en tu voz la idea de una llama que avanzaba en tu sangre y perforaba el pensamiento era era una partícula que ya no se arrastraba y ganaba altura una garra que caía en aluvión y recogía el universo en la caja de un sueño donde danzaban los espectros de otras estrellas aplastadas en órbitas enmohecidas un tentáculo que enredaba los mundos habitados para decirse el vencedor una gota de sangre para ahogar la esperanza un navío que acumulaba el espacio curvado lleno de parábolas que jamás se tocaban un hilo que se enredaba en el rictus y dibujaba una palabra para telegrafiar a la muerte pero Einstein había dicho que la materia es energía y el genio al pescador que después del tercer siglo destruiría al que lo sacara del abismo y Gil James que había perdido la hierba de la vida por causa de la serpiente iba a darle el apócrifo que las galaxias eran cúmulos coléricos donde flotaban los espectros que amanecían en el vino planetario y yo a ti que la eternidad es una redoma que se vacía cada instante colocada en el olvido pero tu garra se deslizaba levantando tumbas cruces de luz que borraban el pasado palabras llenas de timbres que aniquilaban el futuro entonces dijo la voz yo soy el que estaré y tendré los huesos en tu sombra suceso era era cliteo era cliteo era cliteo pedí el libro para inscribir las hazañas la primera harás el amor y solo brotó el odio las órbitas espaciales se llenaron de ojos muertos la segunda no mentiras y brotó la estafa el hombre contó sus huesos y sus nervios y los puso en la balanza para venderlos la tercera no caerás en la idolatría y al día siguiente levantaste un código de signos en el que cada cifra era una boca sin entrañas el hombre se convirtió en un número que andaba la cuarta no robarás y estalló la ausencia el pan que te di para vivir se deslizaba en el corazón de las hienas la quinta le darás una mano al necesitado y tus dedos se llenaron de garfios la sexta no traicionarás al amigo y al día siguiente tus deseos avanzaban en el vientre de la mujer el planeta era una matriz donde las bacterias competían con el hombre la séptima no construirás ataudes y se encendieron los semáforos negros sobre el vacío la luz era un cono que recogía las palabras la octava no dividirás y enseguida instauraste los colores las razas extrajeron sus imágenes de un espejo multiplicado la novena no violentarás tu cuerpo y al día siguiente el cansancio parió las invenciones y la pereza la inteligencia artificial las larvas fueron el filtro que codificaba el sexo que accionaba el placer en pequeños puntos cuyas antenas alzaban el deseo de viejas computadoras que gemían la décima no matarás y nacieron la ambición el deprecio la alienación y la destrucción los átomos copularon en bulbas de hierro que giraban hacia mundos pulverizados perdieron sus núcleos y cayeron en cadena enlazando imágenes esqueletos que colgaban de sus números fotones de otras partículas que fondían el futuro con el pasado sin memoria entonces dijo la voz cuando los ataúdes de fuego llenen la galaxia yo soy el que estaré suceso en dos historias en el fondo del libro armédonis de tres cabezas la primera de toro la segunda de hombre y la tercera de cordero unidas por una cola de serpiente que sostenía su columna y daba siete vueltas por su vientre narraba esta historia le dijeron a la oscuridad de esta parte del caos hay barro y luz que aún no he separado elige lo uno o lo otro y en lo que elijas yo pondré la voluntad la oscuridad eligió el barro porque ambos eran turbios y la voz dijo Adán eres de barro y tendrás mi voluntad pero tu vientre estará vacío como una bolsa entonces vino Eblis y le colocó el deseo en el fondo de esa bolsa cuando Adán compareció la luz era tierra que andaba multiplicada de signos que sólo hallaban la oscuridad la segunda narración de armédonis contenía la historia de Israel Adán había nacido muchas veces y siempre había rechazado la luz y Azrael le había dicho por ser la oscuridad y el barro pedí para ti la luna las estrellas las galaxias pero tu vientre vacío contenía una mutilación en esta línea me introduje cuando Eblis puso el deseo por eso cuando mueres estallo en tu cuerpo y te llevo hacia la luz que no ves esta es la causa de tu nuevo nacimiento pero tu vientre sólo acumula el deseo el ciclo se repite y los signos se rehacen con el primer origen si algún día te ofrecen una opción no pidas el deseo pide la luz entonces dijo la voz sólo se necesita la diez millonésima de la diez millonésima de un segundo y yo soy el que estaré pero la voz cayó en humedad sobre las órbitas que desplazaban vientres oscuros desde la profundidad los navíos de viento que recogían el espacio y filtraban la inteligencia en las nubes que devoraban el caos se llenaban ahora de lodo y estiércol tus ojos arrancados desecados al sol por sibernius eran una franja de colores que volvían al abismo robot cibor y org si y los otros seres del artífice dictaban sus designios y llenaban el sexo de cajas musicales que atornillaban para el próximo adán entonces dijo la voz cuando todo sea un punto y el tiempo un impulso diluido yo soy el que estaré fin